Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo que en principio no tenía pensado hacer, hoy iba a hacer un pequeño directo y bueno, pasar un ratito ahí jugando Pero, pero a la vista que he visto una cosa que me ha molestado muchísimo, bueno me ha molestado, no, sin más, lo preveía, pero bueno, me ha molestado Así que voy a hacer un vídeo simplemente hablando y para ver qué coño os parece, o si estoy loco yo, o si están locos ellos, ¿no? Entonces, he visto el nuevo trailer de Metal Gear Survival, seguramente habréis visto muchos de vosotros y según los negativos que tiene me parece que mucha gente está conmigo, de acuerdo Bueno, deciros primero, ya sabéis que soy gran fan de Metal Gear, más que todo me gusta mucho el género del sigilo, ya sabéis que Hitman, Splinter Cell y Metal Gear son mis tres juegos de sigilo favoritos, vamos a decir, ¿no? Dentro de género del sigilo, y bueno, yo estaba esperando un remake, no un remake, sino un juego nuevo basado en el primer Metal Gear, no en el Metal Gear Solid, sino en el primer Metal Gear En el que salió en el MSX, además había rumores de que iba a ser el primer esto, pero parece que a Konami se le ha ido la olla totalmente, pero se le ha ido totalmente la olla Y desde que se ha ido Kojima, han sacado una maldita recreativa de Metal Gear, una recreativa, o sea, es que yo flipo Y el juego que estamos presentando ahora no tiene nada que ver, o sea, lo único que tiene que ver de Metal Gear son dos cosas Lo primero, que se basa, o sea, el trailer se basa en Metal Gear Ground Zeroes, en el 5, ¿vale? Justo en el final de Metal Gear, sabemos que es Metal Gear por eso, y después porque supuestamente al final del vídeo sale un... Bueno, no sale, sino que se oye un Metal Gear, o sea, un bichaco de esos es un Metal Gear Entonces, sabemos que estamos en Metal Gear por esos dos temas, ¿no? O sea, por dónde empieza el trailer, que es en Metal Gear, y al final que sale o se oye un Rex Pero si no, o sea, no tiene nada que ver con Metal Gear, y lo que más me jode, sin duda, es que se ve que el juego está súper mal cuidado O sea, mal cuidado en el sentido de, es un juego, mira, yo normalmente, hay veces que me confundo, porque hay veces que me confundo Todo el mundo nos confundimos, pero normalmente acierto casi en el 80-90% como van a ser los juegos en cuanto veo primero o segundo trailer Ya estoy viendo que va a ser un juego que se ha hecho rápidamente, o sea, se ha hecho muy muy rápido Es un juego totalmente dedicado para el multijugador, han intentado vender el juego por la parte del multijugador más el nombre de Metal Gear Y va a ser un juego chapucilla, o sea, con bastantes errores y bastante chapucilla ¿Por qué lo digo? Porque se ha presentado ahora, lo veo un poco precipitado Va a salir en 2017, muy pronto Luego, los personajes, ¿habéis visto los personajes que poca carisma tienen? Yo, en cuanto he visto uno de los personajes, el primer, el tío que sale al principio He dicho, este tío, pues bueno, será un soldado de, de bueno, de la, de, bueno, uno de los soldados de Big Boss, ¿no? Será uno de ellos, sin más, uno predeterminado ahí, que se creó ahí en su día, pues sin más un soldado Pero no, resulta que es que ese soldado es uno de los personajes principales, es que no tiene ni carisma Su cara, o sea, su cara no me transmite nada, o sea, su cara es de un personaje predeterminado cualquiera O sea, no, no sé, estoy flipando en colores, o sea, no lo sé, o sea, es como que un juego que lo han cuidado mucho O sea, una saga que se ha cuidado tanto, ¿no? En, en, bueno, la última tuvo polémica porque Konami recortó presupuestos y tal Y no pudieron acabar el juego y tal, pero el juego en sí, el último, se notaba que estaba hecho con todo el mimo O sea, con todo, o sea, en todos sentidos, ¿no? Y lo que más luce del juego, sin duda, son los gráficos, o sea, no sé, pero con el motor Frostbite que, que, no, Frostbite no, perdón ¿Cómo era este el motor que hizo la... ¡Ay, Dios! No me acuerdo Era, a ver, tengo la noticia aquí porque os quiero después leer una de esto No sé si... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama el motor que hicieron! Bueno, da igual Lo tengo en la punta de la boca, es que no me sale Va, no, no me acuerdo, bueno, da igual El motor que hicieron, pues se ve cojonudo O sea, entonces se han aprovechado el mismo motor para este juego y se ve cojonudo O sea, que no hay otra respuesta, ¿vale? El motor ya estaba hecho Entonces, el trabajo que, que veo que se ha hecho Es, es muy precipitado, muy a lo bestia Aprovechando el nombre e intentando aprovechar el tirón del multijugador Pero esto es un puto desastre, porque Metal Gear es un juego que se basa en la historia principal O sea, me refiero que su fuerte es la historia principal, no el multijugador Puede ser un añadido, pero no es su fuerte Y han hecho todo contrario, sin más Yo creo que Konami ha dicho Vamos a hacer desaparecer todo lo que ha hecho Kojima O sea, quitando el nombre, la fama del nombre, por supuesto Pero vamos a quitar a todos, o sea, todo Y vamos a crear un nuevo Metal Gear, el Survive Pero es que no tiene ningún sentido, porque ahora os leo Os leo de que va el Metal Gear Survive Y vaya, ambientado tras los eventos de Metal Gear Ground Zeroes Como he dicho, precuela de Metal Gear Solid de Phantom Pain O sea, esto ocurre antes de Phantom Pain y después de Ground Zeroes Metal Gear Survive presenta a los soldados de militares en Frontier Que no han muerto en el ataque de la base O sea, que los que sobrevivieron ahí en la base Mediante agujeros de gusano Han sido transportados a un universo alternativo Eso es otra forma de decir Vamos a dejar atrás todo lo que ha hecho Kojima Nos vamos a un universo alternativo La forma más fácil y más guarra De olvidarse del trabajo de Kojima Donde deberán luchar contra una especie de zombies Amenazas biológicas vivas Bueno, sí, zombies con cristales en la cabeza Yo no sé, o sea Bueno, tal Y un Metal Gear, o sea Que hay un Metal Gear allá Si no, no se llamaría Metal Gear Tienen que meter un Metal Gear por algún sitio Se introducirán nuevas armas para luchar contra las criaturas y ambientes letales A mí Esto me suena sin duda A Umbrella Corp O sea, es que me suena a lo mismo Un juego de terror Que es como Resident Evil Como es Resident Evil De juego individual O sea, de campaña principal Lo convierte en multijugador Lo hacen rápidamente Y lo presentan rápidamente Para que la gente consuma enseguida Que pasó que fue un puto desastre Y espero que esto sea un puto desastre Porque es que Odio que hagan esto con las sagas Me da igual que a esto le llamen pues Survive a secas Ya está El juego Survive Mira, te presentamos Survive Pues ya está Survive Pero no me pongas Metal Gear antes Porque simplemente es Querer ganar fama A base de Metal Gear Y Resident Evil lo mismo Bueno, Umbrella Corp No debería llamarse Resident Evil Debería llamarse pues Umbrella Corp A secas O sea, que tenga que ver Con Resident Evil Pero no es Resident Evil Y me da mucha rabia estas cosas Entonces Mira, por ejemplo Resident Evil 7 Pinta genial Han cambiado bastante Porque es en primera persona Y todas estas cosas Pero bueno Pinta genial Y parece que va a ser Bastante de terror Con lo que bueno Yo estoy contento con Resident Evil Por fin Por fin Capcom Se da cuenta De lo mal que ha hecho su trabajo Pero estos tíos de Konami O sea, es que es Es como si hubiese un barranco Delante de ellos Y estuviesen corriendo Delante Hacia el barranco O sea, que no frenan Tío, se van a pegar No Bueno Espero que se peguen la leche Porque Ah Se me verá un poco enfadado Pero es que Me da mucha rabia La verdad O sea, me da mucha rabia Y sabía O sea, hago este vídeo Porque es que Sabía Que la iban a cagar O sea, lo sabía No sabía que hasta tal punto O sea, pensaba que harían Una especie de Metal Gear Solid 5 O sea, aprovechando muchas cosas De Metal Gear Solid 5 Y tal Hacer una cosa parecida Pero vamos Es que esto es Vamos Lo Lo Yo que sé O sea Y no No me refiero tanto al juego Por ejemplo Resident Evil 6 Muchos Critiquáis al juego O el 6 O el 5 O A mi A mi me pareció Un buenos juegos Pero no me pareció Resident Evil O sea Podían llamarse De otra forma Que estaba conectado Con el mundo Con la historia Resident Evil Se podía llamar Como otro nombre A otra franquicia Y ya está Son buenos juegos En realidad Pero la gente La ha cogido Y con razón Manía Porque usan O sea, usan de mala manera El nombre de la franquicia De Resident Evil Y aquí pasa lo mismo Puede ser un buen juego Que lo dudo mucho O sea, lo dudo muchísimo Pero puede ser un buen juego Pero por qué coño Utilizas un nombre De Metal Gear Si solo es que Es que No Es que no tiene nada que ver O sea Un apocalipsis Zombie En otra En otra dimensión Paralela Y Y entre los zombies Sale un Metal Gear Es que no tiene sentido Alguno O sea, es que no tiene Ningún sentido Pero bueno Mira Cualquier cosa O sea, cualquier Por ejemplo Metal Gear Rising Muchos criticasteis O criticaron Metal Gear Rising Pero a mí Me parece justificado Porque tú ves El perfil de Big Boss O Snake O este O Solid Snake O cualquiera Ves el perfil Y es un perfil más De infiltración ¿Vale? Pero luego veías a Raiden Raiden cuando ya está en robot Y no es un perfil De infiltración Sino de acción directa De acción O sea Entonces Enfocaron dos personajes Diferentes de la misma saga Con la misma Más o menos historia O sea Dentro de la historia Metal Gear Cambiaron de nombre De Metal Gear Rising A Metal Gear Solid Bueno Cambiaron el nombre Pero Seguía un poco La estela de Metal Gear No sé si me entendéis ¿No? Entonces Yo creo que está bastante justificado Y a mí el juego me gustó Pero este Metal Gear Survive No tiene nada Nada que ver Con el otro Y la verdad que me jode bastante Me jode mucho O sea Me jode mucho Y esta Esta pájara mental Que se han creado Konami Espero que se pegue En el batacazo O sea Que se pegue en la leche Porque es que No hay cosa que más odie Que utilicen el nombre De un juego De una saga Tan mítica Y tan buena En mi opinión Habrá gente que no le guste Pero Para mí Se hicieron muy bien Las cosas En cada juego De Metal Gear O sea Son juegos redondos En mi opinión Luego te puede gustar Más el juego O menos Pero son juegos redondos Y usar el nombre De la saga De esta forma Me parece Es que No sé O sea Me parece un insulto Directamente Pero bueno Simplemente quería Desahogarme Espero no ver Ni un gameplay más En mucho tiempo De este juego Porque la verdad Que me hierve la sangre Ver estas cosas No pensaba Que iban a llegar A tal extremo Pensaba que iban a usar El Metal Gear Solid El nombre Y pensaba que iban a usar Iban a hacer un juego Mediocre Pero vamos Dentro de lo que son Las franjas De la saga Vamos Siguiendo un poco La estela de la saga No esta cosa Rarísima Yo no sé Todavía Sigo sin explicarme Que coño ha pasado aquí Pero bueno Aquí os dejo Mi vídeo Espero que os guste Ponerme en los comentarios A ver si os parece buena idea Si os parece mala Si el juego os atrae O sea Aparte del nombre Y de la cosa que han hecho Ahí con el nombre y tal Si os atrae el juego Si no os atrae Yo por ejemplo Ya quitando Polémicas del nombre del juego A mi el juego No sé Sin más No me No me disgusta No me disgusta Tampoco me atrae O sea Es un juego Yo creo que Para jugar con amigos Pues 4 o 5 veces Lo juegas Te echas unas rondas así De esas hordas de zombies Y lo dejas tirado O sea Pero no tiene nada que ver Con Metal Gear O sea Es un juego de esos Que pagas aquí 10 euros Y bueno Pues eso Juegas un ratillo Es que además Yo no soy mucho de multijugador Con lo que es que Menos a mi favor Entonces Pues eso Bastante Arrabiado O rabioso De lo que ha salido Bastante mal Espero que me pongáis En los comentarios A ver que os parece Si os ha gustado El juego Si os ha gustado Si os parece bien Que pongan Metal Gear Si no os parece A mi no me O sea No es que no me parezca bien Que pongan Metal Gear Es que no veo Ni una relación Con Metal Gear Además de usar de excusa No veo ninguna relación Con Metal Gear Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Si podéis compartirlo mejor Y nos vemos La siguiente Adiós Adiós